bien estoy estoy grabando hace rato me tiró un mensaje la grabación así que por si acaso no se confíen del todo en lo que lo que puede estar grabando si yo espero que no haya problema pero acuérdense que sigamos si se pierde el registro bueno es una macana pero no hay que hacerle con que darle a eso así que voy acá con esto pp5 a ver voy a ir abriendo esto esto era fin dora o roa lora podríamos decir que le anda pasando ya cuál es el inconveniente acá era que había un par de imágenes ahí están viendo si voy a hacer énfasis en algunas cosas que están que están bien que deberían estar en todos los trabajos como esto por ejemplo acá lo único que falta que insisto bastante que el nombre si eso incluyan los comentarios acá el comentario por lo menos tp5 y el nombre o los nombres de los que estén trabajando ahora esto está perfecto como lo venimos planteando que en el programa principal o sea como como objetos globales variables de los elementos globales están la estructura setup draw y el juego en este punto vamos a ver si en alguna de las otras pestañas no se coló alguna otra cosa rara como por ejemplo a veces por ahí tenemos en alguna pestaña puede ser esto que hagan algo así voy botón no sé por ejemplo esto que estoy escribiendo acá ojo está en otra pestaña pero es una es una función global en este caso es una función que está fuera de las estructuras de class entonces está a la misma altura o el mismo nivel que setup que draw y que esta variable este objeto juego por esto ahí está máximo me pasa a otro ah bien mejor así si vos mismo habías dicho si por el por el zip mejor el si quieren los van pasando acá van poniendo los links de lo que tengan para consultar y vamos volviendo un poco sobre eso pero no no duden en abrir el mic y avisarme si me saltea alguno si para no o si ah ahí pase el juego bien si si se me va pasando alguna consulta se abre en el mic y me la hacen a escala de agustín también lo mismo para no saltear alguno que por ahí tiene alguna pregunta bien esto está bien hay una clase una clase por cada pestaña perfecto yo voy haciendo control t para para compensar las las sangrías y ver que más o menos todo esté anidado bien bien acá tenés algo raro ahora lo ahora volvemos y lo revisamos bien yo voy a suponer antes de ponerlo en marcha voy a suponer algunas cosas o voy a mencionar voy a repasar el tema de la estructura tenés un objeto juego que se actualiza bueno en el setup se hace en un juego entonces yo qué hago me voy y me fijo a ver cómo es la clase juego que en definitiva está haciendo esto qué propiedades son de la clase acá perdón la clase juego qué propiedades tiene un arreglo de obstáculo la cantidad de obstáculos en un objeto jugador y un objeto fondo el constructor carga el fondo define la cantidad de obstáculos los casilleros y el for para cargarlo perfecto y él y construye el jugador el actualizar actualiza el fondo actualiza él el conjunto de obstáculos y acá ojo porque este actualizar tiene un for que está recorriendo todos los obstáculos está bien en cada casillero de este arreglo de objetos tengo un método ahora lo vamos a revisar pero acá y el player es este método dentro del objeto player que debe ser creo que sí que se llama player es acá y yo me fijo acá la clase jugador tiene este método que lo que seguramente te está si te está pasando que apretas una vez y se mueve muchas veces por ejemplo no se desplaza demasiado y eso también me pasa que a veces anda bien y después como que empieza a saltar se traba y se sigue moviendo una vez que solté la tecla bueno pero algo crítico que está acá pasando es que está esto está dentro del for entonces vos para cada casillero el arreglo de obstáculos que esto es de 0 a 29 o sea para los 30 casilleros está bien hacer para cada casillero este método que también después lo vamos a revisar pero este player player que es como un actualizar del player o un mover o algo así por el nombre del método ese está medio confeso confuso debería estar afuera del for porque si no acá adentro lo está haciendo 30 veces por cada fotograma entonces por ejemplo este player lo dibuja 30 veces lo va a dibujar claro por eso te lo dibujaba en diferentes lugares porque lo está dibujando se fija si hay una tecla apretada si hay una tecla apretada lo mueve lo vuelve a dibujar hay una tecla apretada lo vuelve a mover o sea lo está dibujando y moviendo dibujando y cambiando los valores de la variable entonces lo está dibujando 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 por eso te lo dibuja un montón de veces y desplazados entre sí porque esto que básicamente tendría que pasar una sola vez por fotograma o sea porque tendría que pasar una sola vez por fotograma dibujarlo y ver si hay una tecla apretada y si es la tecla izquierda derecha arriba o abajo lo muevo pero una sola vez lo que nos pasaba es que al estar esto dentro del for pasa 30 veces en el mismo fotograma entonces ahí ya se se corrige al sacarlo de acá capaz que ella se corrija todo pero había otro error otro horror en obstáculo vos tenés o sea no sé por qué cargaste tres cuatro cinco dos son diferentes dibujos de obstáculos claro quería que aparezcan a como al azar y no sabía cómo hacerlo estos chiquitos bien es es una buena toma de partida el tema es claro te faltó el azar acá digamos que bien pensar esto y esto está bueno si en sentido genérico por ejemplo en la clase esto esto está muy bueno digamos la clase obstáculo es una clase para los 30 obstáculos que puedan aparecer ahora vos querés que cada uno tenga imágenes diferente bueno el tema es que y está bien resuelto que cada obstáculo tiene una propiedad como imagen como está acá ahora en el constructor vos estás cargando una cargando la o sea volvés a cargar otra pero en la misma ubicación de variable la misma variable la misma propiedad de los objetos entonces en definitiva estar quedándose con esta sola con la la imagen 2 obstáculo 2 esta es la última vez que lo cargas y queda en definitiva cargada colocar obstáculo bien bueno perfecto entonces lo que te queda resolver acá por ejemplo y esto puede ser también común para todos está bueno tenés cuatro archivos diferentes de posibles imágenes 2 3 4 5 y vos querés que se cargue uno que está bien en todo caso en el constructor que se cargue uno lo mejor es por ejemplo ya que se llaman así 2 3 4 5 eso eso es lo más viola digamos que estén nombrados con un índice bueno armar lo voy a hacer lo hago acá que estoy haciendo declaro una variable nombre imagen igual y voy a armar obstáculo sin el número y la extensión al final png porque digo lo que está más como el trabajo anterior no como en uno que cargamos secuencias de imágenes bueno sólo en lugar de cargar una secuencia vamos a cargar uno de esos aleatorios o sea un random entre 2 2 y 5 5 acá ojo porque me parece que tiene que ser entre 2 y 6 o sea estoy armando alguno de estos posibles nombres de archivo obstáculo 2 obstáculo 3 obstáculo 4 obstáculo 5 porque esto me va a devolver un número aleatorio entre 2 y 5 o sea cuando hacemos random de 2 a 6 me da 2,0 2,8 2,9 lo que sea 3,45 y hasta 5,99 y eso es el valor más alto que me puede dar un random entre 2 y 6 yo lo paso dentro de int para que esos valores decimales que me da el random me da por ejemplo 2,0 si me da este número de aleatorio que puede ser me quedo con la parte entera este número solo y descarto todos los decimales entonces de esta manera el número en lugar de ser ese número tan raro digamos con tantos decimales es solamente la parte entera y me queda me va a dar los voy a poner acá o sea puede ser justamente cualquiera de estos formatos de nombre voy a poner algunos si se entiende eso entonces después de hacer eso este archivo esta string que tengo con este valor se lo paso acá entonces esta instancia de la clase o sea cuando yo haga un objeto obstáculo que lo hago acá en el juego no en el juego hago obstáculo acá los casilleros y acá en el for en cada casillero new obstáculo hago 30 cada vez que hace el constructor cada instancia hace esto arma un nombre de archivo al azar y hace un load image con ese nombre de archivo al azar este entonces cada instancia va a tener cargada en su variable su propiedad img va a tener una variable una imagen diferente entonces cuando hagan image esta imagen cada instancia va a tener su imagen diferente algo también digamos que convendría ser acá o terminar de normalizar de alguna manera cuando tengan así un conjunto de imágenes ya sea para una secuencia de archivos o como en este caso para elegir una aleatoria normalicen los nombres de archivo con un guión bajo y quizás hasta un cero ah no está bien no hace falta pero bueno si por ejemplo empezar en el 1 2 3 y 4 y obviamente que si si no está el 4 si yo tengo 2 3 y 5 pero no puedo hacer esto no porque esto me puede dar 4 y puede tratar de traer la imagen 4 y romper y no anda el programa entonces para este tipo de cosas tiene que estar la secuencia completa otra posible solución es tener un arreglo que tenga en cada casillero estos nombres de archivos posibles entonces cuando yo hago el load image tomo esa string de alguno de los casilleros pero es más trabajo innecesario digamos no lo más fácil es tener archivos una secuencia y de acá hacer esto para tomar uno aleatoriamente por ponerlo como estaba antes era lo de lo de la red que me pone todo como como que me lo pone todos juntos y yo quiero que ponga uno y se mueva y si ahora no aparecen porque aparecían y ahora no aparecen o están acá estos decís que pasan todos juntos si me los pone todos rectos claro porque porque aparecen todos juntos porque todos en principio se están construyendo en el mismo momento o sea acá en el for en el constructor del juego y eso está bien listo se construye ahora la solución para eso es decir bueno que todos tengan una posición inicial diferente todos están arrancando acá en en este valor de random es como la altura aleatoria por eso están pasando desarmaditos pero todos en la misma línea o sea todos reciben x 780 bueno este valor si vos le pones valores más grande tarda más tiempo en aparecer desde la derecha entonces si pones 1000 va a tardar un poco más para empezar ahí aparecieron pero todos juntos desde 1000 si le ponen 1500 va a tardar un poco más y ahora si además de no sólo que tarde más sino que por ejemplo a esos 1500 yo le sume un valor aleatorio entre 0 y otros 1500 por ejemplo 2000 cada obstáculo nuevo va a tener esos 1500 más un rango aleatorio y ahí estás distribuyendo los en el espacio ahí van a ir apareciendo de a cachitos fijate que todavía están muy juntos me parece supongo para pensarlo esto como carrera digamos no entonces por ahí es esta variación de de tiempo de distancia es lo que te puede dar ah igual va a pasar algo fijate que por ahí ahora yo los distribuyo bastante no o sea que tardan en llegar y van apareciendo aparecen uno justo hay dos medios cercanos ahora que está pasando cada vez que salen por el borde izquierdo de la pantalla vos lo pones enseguida en el otro lado o sea lo reutilizas en el momento que es el vamos a ver acá acá si se pasa si x es menor a menos width esto está raro esto digamos tendría que ser si es menor a 0 por ejemplo claro usé lo mismo que en el fondo pensé que iba a estar porque en el fondo lo puse así si igual en el fondo profe me salió algo raro porque quise dividir la imagen como lo hizo usted en la última clase y me seguía pasando en blanco lo que el final y lo sumé por 800 y me quedó así todo bien está bien acá hay algo raro bueno acá perdón estoy corrigiendo acá pero te quedó así después lo veo en todo caso si hay algo raro acá hay algo raro pero fíjate que yo le pongo 0 y se dibujan acá de vuelta si yo le pongo width cuando los valores en x que se se pasan del lado izquierdo le vuelvo a poner width acá es lo que me va a pasar le voy a checar este valor inicial para que arranque más rápido lo que digo es que aunque estén no no estaba bien esto es width width para que estén afuera de la ventana más todo el tiempo más toda la distribución que vos quieras y ahora aunque vos hayas usado acá 4000 para que estén desperdigados digamos en un rango de 4000 se empiezan a juntar porque ni bien salen por el borde de 0 vuelven a width entonces aunque venga de muy lejos en algún momento empiezan a quedar encerrados en este rango y es lo que está pasando acá los 30 están corriendo en este momento entonces como haces para que no se no se compriman todos en ese lugarcito cuando salen por el lado izquierdo lo volvés casi que a este a este valor de random o sea width un valor aleatorio acá habría que ver si es que no tardan mucho en algún momento es probable que tarden mucho en volver a aparecer ahí por ejemplo igual ah parece que está bien pero bueno ahí en este en este valor en este es donde está la distribución voy a ponerle 8000 a cada uno porque 30 objetos en un margen de 8000 píxeles por ahí es es eh voy a revisar algo acá del fondo está bien ves ahí está lo que le digo de que lo sumé por 800 porque si no me me cortaba la imagen lo dibuja está bien claro es dos veces width width por 2 creo que tu imagen tu sí está bien sí porque digamos salvo que dibuje es dos veces la imagen o sea una esto también lo corrijo un poquito lo aclaro en general para todos del ejemplo que habíamos visto una posibilidad es tener una imagen que sea el doble de ancho porque acá está saliendo de la ventana si esto si esto fuera un borde de la imagen en algún momento va saliendo 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 pero aunque la dibuje afuera de la ventana parte de la otra el total de la imagen tiene que estar cubriendo la otra es digamos si la imagen tiene el ancho exacto de la ventana pasa esto se va y queda afuera digamos y ahí vuelve lo que pueden hacer en algunos casos si la imagen está bien armada es dibujarla dos veces una en cero y otra en width igual me llama la atención que se dibujen o sea tenés un translate en alguna parte no no puse o creo no no recuerdo no creo que no ah perdón acá no está bien está en x y en width más x o sea el dibujo dos veces la imagen desplazada el ancho de la ventana entonces se dibuja dos veces la imagen y cuando una termina de salir se va a poner del otro lado y a medida que van saliendo pasa esto ¿no? esto es lo mismo digamos o hago una imagen del doble de ancho o la dibujo dos veces básicamente ese es el los criterios posibles ahí la estoy dibujando dos veces y se dan cuenta que está comprimida digamos ¿no? la imagen pero tu imagen estaba bien pensada como habíamos hecho la otra vuelta que directamente mida dos veces la ventana no sé si será muy grande la imagen para ver si es que no tenía el tamaño casi justo creo que era por unos 5 píxeles más o menos que era un poco más grande es esa o no fondo bosque 4 no 52k está bien sí está bien porque sí se se realenta un poquito y bueno ahí el personaje claro ahora se mueve muy lento me parece para lo que vos tendrías pensado digamos sí sugerencias en este punto ahí tenés bastante acomodado no sé si vas a necesitar el código de lo que tocamos acá o vos lo lo corregís siguiendo lo que lo que no hicimos muchos cambios pero tenés no le estuve sacando screens mientras ibas agregando correcto sugerencias eh las imágenes para evaluar colisiones entre un por ejemplo el personaje y los dibujitos que ya habíamos visto cómo evaluar colisiones una es que las que las imágenes se dibujen acá los obstáculos verificar que por ejemplo acá te va a convenir pensar las imágenes como si fueran superficies circulares para poder medir distancia si va a ser justo eso yo creo que te conviene medir la distancia desde los pies hasta el obstáculo o sea que el x y del personaje sean sus pies acá si porque si paso por abajo de un objeto y uso todo el personaje me va a tomar la colisión si el personaje está acá se chocaría con todos digamos si en cambio si si medir la distancia desde los pies bien que les conviene hacer en este bueno todos los casos que tengan colisión logren esto fíjense cuando actualizan el cada cada personaje obstáculo etcétera por ejemplo el obstáculo acá está el que dibuja la imagen siempre al final lo que yo voy a hacer acá acá es un una elipse chiquita en x coma y de 5 coma 5 fil blanco incluso así medio como un magenta digamos un color fuerte para que ustedes vean dónde está el x coma y de lo que vamos a de ubicación ese puntito amarillo quería poner magenta ese acá este puntito magenta que aparece ahí es la coordenada del obstáculo la coordenada o sea el obstáculo no es el dibujo si el objeto cuando ustedes evalúen colisión lo que fuera no el dibujo es una cosa es un la representación de eso pero los valores de colisión están dados por los las variables de las propiedades de la clase entonces fíjense ese es el valor de x y y eso puede prestar mucho a cuando ustedes quieran evaluar la colisión que por ahí van por este lado voy a mover el fondo más lento a ver si muevo el fondo a uno y los obstáculos a uno también a ver si lo seguimos un poquito mejor bueno ahí ahora viene pero ven que si yo mido la colisión hacia el x,y por ahí estoy acá y no hay colisión y por ahí estoy acá cerquita del otro lado por acá y si hay colisión entonces lo que siempre tienen que resolver es que el dibujo se corresponda con las coordenadas ¿cómo corrigen esto? bien todo lo que sea dibujar por lo general yo les recomiendo que empiecen con un push style y un push matrix y cuando terminen hagan un push style pop style después sugerencias las imágenes que representen como elementos háganlas con image mode center y con esto ya van a ver que se corrige bastante esta cuestión de que si este es el x,y que no se dibujen de ahí para afuera sino que se dibujen alrededor del x,y fíjense que ya con este voy a corregir algo acá profe no cerró bien el pop matrix acá pop mat puse dos veces pop matrix acá los obstáculos le voy a poner menos que arranque más juntitos para para que aparezcan más más rápido fíjense que ahí ya tengo resuelto que los los obstáculos están dibujados centrados en sus x,y bueno lo mismo es más este fil y elipse en x,y lo voy a hacer en el jugador donde dibujo el jugador acá no en esas coordenadas y al final de dibujar y todo en el x,y dibujo ese puntito también donde está el puntito del acá fíjense que incluso este este png fíjense ojo me quedó adentro del t-prese del punto lo voy a corregir ahí ahí esto les va a solucionar muchos problemas o sea mostrar el valor x,y del personaje porque cuando empezamos a evaluar colisiones siempre empezamos midiendo desde acá hasta las esquinas que están afuera y pasa por ahí cerca y no no pasó cerca de la esquina entonces que tengo que corregir yo les recomendaría que vayan hacia este lado vos seguro y esto es lo que suelen hacer encontrar unos valores de x y de y para que el personaje se dibuje acá en esta franja verde está bien pero el x te quedó y el y más que todo te quedó ahí en cualquier lado entonces dibujen el punto que corresponde al x,y y busquen cómo hacer que el dibujo se corresponda de esa manera o sea capaz que acá también lo solucionamos con image mode center y ya es bastante cercano digamos acá y por eso es importante usar el push y pop porque yo lo cambié acá para dibujar el personaje y se cambió para toda la aplicación y por eso el fondo que no usa image mode center ahora se dibuja allá centrado entonces en este caso lo corregimos rápido con push style y con al final de todo pop style pero ese constrain que está ahí me movía el personaje en diagonal nada más es que tenías x xx dos veces ah de verdad no me cuento entonces le estaba asignando sí bueno fíjense que ahí el personaje está dibujado en torno a su xy esto a qué te lleva ahora a decir ah no pensé mal los valores de x y de y principalmente acá en el constructor digamos acá le diste un valor inicial 400 que es ese valor pero vos en realidad querés que arranque por acá abajo seguramente va a ser algo así como 500 entonces cuando tienen clarito el punto de anclaje tac bien pueden cambiar image mode center o tomar este criterio o sea si en vez de cambiar el image mode center quieren dibujar ustedes centrado en torno al punto le pasan el x,y pero le restan la mitad del ancho eso es lo mismo que image mode center digamos dibujarlo en la esquina pero la mitad del ancho hacia un costado y en este caso no queremos centrado sino pegado desde ese punto para arriba para que te queden los pies es muy probable que muchos personajes de ustedes el punto de de colisión sea el punto de abajo entonces en este caso también le resto el alto para que la imagen se dibuje digamos arriba del punto todo esto que está acá en blanco es la diferencia que tiene acá el jugador en el png ven que todo ese aire que está en el png está ahí representado correcciones de eso puede ser o recortan bien el personaje tic 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 o lo corrigen acá en las coordenadas es menos alto más algo más 50 por ejemplo van corrigiendo donde se dibuja 50 es mucho más 20 van corrigiendo en qué punto se dibuja ese image en torno a las coordenadas del x,y ahí sí ya es más fácil medir la colisión desde desde es esta zona que es distancia desde este punto al obstáculo si es menor a la suma de dos radios un radio que tenga esta dimensión que serán 20-30 a la mitad del otro radio que es o sea o al radio del obstáculo profe tengo una duda viste que ahí está usando un solo sprite yo tengo la duda de cómo en realidad se pueden poner dos puntos y como que parezca que el personaje está en movimiento como si estuviese caminando con él sí acá no está claro hecho como un sprite está mostrando una imagen sola bueno a ver voy a guardar esto cómo convertir esto en un rápido o sea lo explico ahora rapidito en un sprite voy a ver acá stripe tenemos el de walter agustín no se cerraría de otra forma corregido no entiendo esto perdón ah lo de push y pop supongo bien bien está buena la pregunta ya que lo tenemos en este punto en qué cómo podría ser una animación el personaje o sea que hubiera más cuadros si se quieren poner con eso entonces lo que tendrían que cambiar ahí en todo caso es que el dibujo del personaje no es una imagen sola sino un arreglo de imágenes y necesitamos para eso también una cantidad de cuadros voy a poner ahí cantidad de cuadros int cantidad de cuadros en el constructor declaramos la cantidad vamos a hacer 3 para 3 y lo que tendríamos que hacer es cargar un arreglo o sea img va a ser un arreglo de imágenes entonces ahora hacemos img es igual a pimage construimos las casillas cantidad de imágenes cantidad de cuadros perdón y un for para cargar acá es new un for para cargar entre 0 y la cantidad de imágenes y menor que cantidad de cuadros y más más y en cada casillero hacemos un load image como acá podemos son poquitos índices podemos hacer esto ah bueno pero podemos hacer en name format es el número dos dígitos completados con 0 int acá nf el número y la cantidad de dígitos entonces voy a hacer jugador de 0 jugador de 1 o sea jugador guión bajo 0 jugador guión bajo 1 y jugador guión bajo 2 necesito esos archivos acá y la cantidad de dígitos jugador guión bajo 1 jugador guión bajo 2 dentro de data y lo que voy a hacer es modificar mínimamente alguno para que se note la secuencia a este le vamos a poner profe de ahí pasé la secuencia de movimiento no sé si le sirve ah la tenías hecha perfecto o sea si tengo que recortarlas y sacarle la parte blanca a ver eh veamos si sirve más o menos así como está ah eh esta yo tengo una también si quieres ¿cómo? yo tengo una de un ejemplo anterior que habíamos hecho si si querés se la paso dale este está muy chiquito el archivo abejita eh ah este lo habíamos visto de 0 a 5 eh bueno igual les muestro eh también una alternativa de eh esto claro está por eso se pixela fíjense eh una alternativa también para para convertir una una secuencia como esta eh de paso se los muestro si lo abren por ejemplo con un archivo como eh photoshop tiene una herramienta que es para crear sectores o sea ustedes tienen una secuencia eh definen los sectores y los van y las exportan recortados por sectores eh me va a tardar así que mejor vamos con la secuencia de abejita a ver capaz que vamos si si todo está más o menos bien eh en photoshop por ejemplo o en algún otro editor gráfico que tengan eh gimp por ejemplo eh usan una ah me cambio el atajo me cambio el atajo chuchu chuchu Incluso con Photoshop lo pueden dividir automáticamente todo el espacio, o sea, pero bueno, acá de paso, por eso, ya les muestro un poquito cómo pueden, si tienen una plantilla como esta, recortarla con alguna herramienta, un editor gráfico. Exporta, exportar para la web. Me está exportando todo. No. No. Tabal interfaz. Exportar para web. Ahí van a ver que está la secuencia. Ah, este tiene blanco en el fondo. Sí, hay bastante trabajo para hacerle a este. Así que vamos con las abejitas. Pero con Photoshop, creando los sectores. En este caso creando una capa con transparencia y borrando el blanco para que queden sin píxeles blancos. Y serían PNG transparentes. Tendrían que generar la secuencia de archivos que vayan a usar. Les voy a mostrar ahora una manera simple de mostrar la animación directamente con frame count. Me estoy trayendo acá Sprite de abejita. Incluso fíjense que les puede llegar a quedar dentro de una carpeta. Les voy a dejar toda la secuencia para que no se vayan mezclando todos. Puede quedar, por ejemplo, dentro de una carpeta todas las imágenes de animaciones. Y cuando las cargan en la imagen del jugador, por ejemplo, le anteponen el nombre de la carpeta. Abejita, barra. Eso es para entrar a la carpeta abejita. Y el nombre de archivo como está acá. Ahí tenemos cargadas las secuencias. ¿Cuántas son estas? Son de 0 a 5. Son 6. Ahora, cuando mostramos, mostramos alguna de las posiciones del arreglo. ¿Sí? O sea, acá estoy mostrando en principio la posición 0 del arreglo. Si yo quiero animar esto, podría, por ejemplo, simplemente hacer tomar el número de fotograma. Puedo también usar una variable para saber qué número de cuadro mostrar y aumentarla y volverla a 0. Pero puedo usar el número de fotograma que va aumentando, pero llega un punto que el número de fotograma se pasa de la cantidad de casillas. Entonces, con módulo cantidad de cuadros, que es la variable que tiene cuántos cuadros, hace que pase, cuando llegue, cuando frame count alcance esa cuenta, vuelve a 0. Ese desplazamiento hacia arriba y hacia abajo está dado por la secuencia de imágenes. ¿Ven que la imagen se dibuja más abajo y más arriba? Por eso sube y baja. Ahora tiene una cadencia muy baja de frame count. Yo habría que revisar si no hay algo raro en las imágenes. Yo le daría una revisadita más. Por ejemplo, que los obstáculos sean muy grandes, no, ningún archivo es muy grande. A veces por ahí el fondo puede ser muy grande. Y siempre revisen, por si acaso, que no haya un load of image en alguna, en algún evento como el draw. Que siempre estén los constructores, y que en todo caso, los constructores, que no haya ningún constructor que se ejecute dentro del draw. Actualizar. Lo único que se me ocurre es que puede ralentar todo es el dibujo de la imagen del fondo. Sí. Esa imagen del fondo... Yo no sé si es demasiado grande el archivo o el dibujo que está haciendo. Pero ven cómo cambió el frame rate, digamos, ¿no? Ahora que logré acelerarlo, esto es que el frame rate es más fluido, pasa esto, ¿no? Que los cuadros duran muy poquito para hacer una animación de este tipo. ¿Cómo lo corrigen? En el jugador. Acá, donde vamos accediendo según frame count, para alcanzar, digamos, para ver según qué número de fotograma voy avanzando, voy tomando un cuadro. Para que no avancen tan rápido, este frame count lo puedo dividir, por ejemplo, en 2, en 3, en 5. Hago frame count dividido 5, módulo la cantidad de cuadros. Entonces, ahí voy tomando según el número de fotograma, pero avanzando uno cada 5 fotogramas. ¿Está? Profe, ¿por qué el programa como que me aplasta la imagen? Si es casi lo mismo que el tamaño que elegí para el trabajo práctico. ¿Te aplasta la imagen? ¿Cuál imagen? El fondo. ¿Esos 600, digamos? El coso puse, en el setup puse 800 por 600. Sí. Y la imagen mide 762 por 561. Y me la sigue poniendo aplastada. ¿Aplastada en el alto? Sí, sí, en el alto. No, no sé. Acá, fondo. No sé, habría que ver si es que por ahí algo de esto te quedó al revés. O cambiado, digamos, ¿no? Acá, esto no sé cómo mejorarlo para que no pase esto de que se ralentice tanto la aplicación. A mí me bajan mucho los recursos cuando estoy compartiendo el escritorio en WebEx. Entonces, capaz que por eso pase esto acá. Ahí puso bien la imagen. Acá, en mi aplicación. Sí, ahí la puso bien. Sí. En el caso tuyo, no sé. Hay que ver si hate o with, no sé, lo que fuera. Ok. Bueno, tenés ahí bastante para avanzar. Voy a ver el código de... Gracias, profe. No, listo. Llegamos a ver acá el de Agustín o el de Máximo. Vemos el de Máximo y el de Agustín. Hola, profe. ¿Me activa el micrófono? Sí, dale. Yo, más que nada, la inquietud que tenía con mi código, que bueno, es determinado por esto, es que los enemigos, o los objetos, digamos, tienen un desplazamiento hacia abajo, corte Space Invaders, ¿te ubicás? Sí. Bueno, yo había hecho una función dentro de la clase de enemigos para que cuando lleguen a cierto punto de i se reseteen los valores de i para que volviesen hacia arriba, pero no pasa, o sea, siguen de largo. Bueno, a ver, ahí lo revisamos. Sí. Les voy adelantando algo, bueno, después les vamos a conversar un poquito más. Vayan preparando la posibilidad de las instancias de seguimiento, después de entregar este trabajo, que lo vamos a integrar con Aventura Gráfica, eso, de tener, como están haciendo ahora, ¿no? El micrófono para utilizar y en lo posible yo les voy a pedir cámara, pero eso, como estamos haciendo ahora, ¿no? A ver, me preocupa, una cosa que puede ser, dar error a veces, es este espacio en el nombre de archivo, ¿eh? Bueno, que traten de ver, como en todo caso, pónganle un guión bajo a los nombres de archivo y lo ponen acá también. Bueno, lo que hago, lo arranco y lo vemos. Sí. Bien, muy bien el tema de los estados. Comenzar. El puntaje todavía no lo había notado, pero con eso no hay problema. Y lo que está pasando... Es que cuando, yo quería que cuando los enemigos, que todavía no les puse imagen, llegasen hasta abajo, hasta abajo de 650, para que no se resetearan ni bien tocas en el 600, es que cuando llegasen ahí, volviesen a igual cero. Sí, acá, mira, esta pregunta. Claro. Bueno, es muy simple. Y es también algo común, presten todos atención a esto, porque ustedes quieren ver, por ejemplo, en el caso de él, la Y es la ubicación en Y de eso que está bajando, le va aumentando en cada fotograma el valor de velocidad, y velocidad obtiene un valor aleatorio para ir cambiando la velocidad. Ahora vemos también otra estrategia para resolver esto, para no estar siempre sorteando una velocidad diferente. Se va a notar, si yo hago esto, con rangos más grandes, entre 0,5 y 5, se va a notar esto más ruidoso, digamos, ¿no? Bueno, pero puede andar. Ahora, ¿qué pasa? Vos querés ver si se pasa de 650. Acabo de estar preguntando si es igual a 650. Y fíjate que por ahí vale, en un momento vale 500, 648,5, y después vale 651,3, porque va aumentando valores aleatorios. Esto se podría dar solo si voy aumentando de a uno, y voy 648, 649, entonces se soluciona preguntando si es mayor o igual a 650. Entonces, acá no se cumple, y acá sí se cumple, cuando ya, cuando Y se pasó de 650. Y esa es una estrategia común, lo mismo para evaluar colisiones. Es muy difícil preguntar si el X es igual al X de este, y el Y es igual al Y de este, para evaluar colisión. Bueno, siempre tenemos que comparar por proximidad, digamos, ¿no? Calcular la distancia, y si la distancia es menor a un rango, porque tampoco podemos preguntar si la distancia es igual a 5, o incluso igual a 0. Para que la distancia sea igual a 0, tiene que estar exactamente en el mismo punto, y cuando movemos cosas con valores aleatorios, tienen decimales que lo hacen prácticamente imposible. Y lo mismo, aunque no sean aleatorios, a veces vamos saltando de a 5, y saltando de a 5 no caemos justo en el punto de la igualdad. Estuve en 4 y estuve en 9, y nunca cayó ahí en 5, que era lo que quería caer. Entonces, con esto ya se corrige. O sea, preguntar si es mayor al valor que quiero alcanzar. Bueno, ahí vamos a ver si se ubica de nuevo, que vi que tenés un método para obtener un valor aleatorio nuevo, que, fíjate que los ubica ahí en 0, ¿no? ¿Cómo corregimos eso? Para que cuando salgan no se pongan de vuelta en 0, ahí que aparezcan la mitad. Creo que es este acá. Que el random, en todo caso, vaya entre menos 100 y 0. Entonces, bueno, en el Space Invader aparecen ahí, que está bien. Pero acá, ahí yo le puse que venga desde menos 100. Y es... Ah, ahí colisionaron. Bien. Veo que chocaron al personaje y se fueron para arriba. Bien. Algo... Algo para revisar es que colisionaron... A ver si me puedo mover. Sí. Chocan medio lejos. ¿Sí? Eso puede ser por lo mismo que decíamos hoy, de que el personaje capaz que está dibujado lejos de su X, Y. Habría que ver... Ahí no chocan. A ver acá. Sí, ahí chocan. Hay que ver bien eso. Donde se está dibujando el personaje para ver qué distancia estoy midiendo, digamos, ¿no? Translate... Ese es el dibujo del enemigo y el dibujo del personaje. ¿Es Chomp el personaje? Sí. Sí, sí, sí. Ah, ya estás previendo por ahí hacer una... Acá tenés una imagen que supongo que va a ser un sprite también. Sí, es el sprite. Bueno, esto que aparece acá no está dentro del personaje. No es una propiedad del personaje. Debe estar en otro lado. Acá. Y está en el arreglo. Está... Está como... Eh... Es un arreglo, pero acá aparecen cosas que no deberían estar acá. Eh... Si esta son... Es un arreglo de imágenes para el personaje, que de hecho... Ah, a ver. Vos cargas el personaje, el espacio... Y mirá, son como... ¿Lo usás alguno para el fondo? Claro. No está tan bueno esto. No. Mejor... O sea, esto es un arreglo global de imágenes, ¿no? Como lo que veníamos hablando. O sea, por ahí la fuente está bien. Usar una fuente global. Pero en realidad, si la imagen es del personaje, como en este caso, supongo que es Champa Sprite. En todo caso, veníte al personaje acá, chom, agrega acá la imagen que vas a usar. No sé si es que vas a hacer una secuencia de animación. Si es una sola imagen, lo haces una variable y en lugar de usar ese arreglo global, usa una propiedad de la clase que cargue su imagen. La imagen, la imagen que le corresponde, como existe acá. Fíjate que todo esto lo estoy poniendo dentro del personaje. Y el personaje llama a su variable que tiene cargada su imagen. Entonces, esta carga, como global, ya la saqué del personaje, por ejemplo. Bueno, las otras dos, una será del fondo y otra será de las naves, supongo. Lo mismo. En todo caso, que la imagen tenga acá, entre sus propiedades la imagen, el P-Image. Y los enemigos también, que tengan entre sus... Bueno, este está bien. El enemigo tiene su P-Image, solo que no lo carga, digamos, ¿no? Hasta acá. Hasta ahora dibujás un rectángulo. Pero así. Que cada clase tenga, entre sus propiedades, la imagen que va a usar o un arreglo de imágenes si es una secuencia. Ahí resolvimos lo de pasar para arriba. ¿Otra pregunta o ya tenés ahí...? Así ya tengo la idea, gracias. Sí, mira, eso es lo que no me cuadraba, lo de la función y... Y nada más. Y lo de poner la imagen dentro de lo del personal, que me quedaba afuera. Claro, o sea, traten de llevarse todas las propiedades que correspondan a una clase, adentro de la clase. ¿Me traigo este prueba videojuego de Agustín? Sí, profe. Hablo por el por qué, que no puede. Bueno, y después... Ahora, en unos minutitos, revisamos la consigna del TP final. Nosotros lo que teníamos es que... Creo que era que la colisión a veces se daba y a veces no. Y nos pasaba que los enemigos aparecían y después en unos segundos no aparecen más. Bueno. Bueno, acá aparecen cosas que tenemos que evitar. Este, jugador1. O sea, tienen la clase juego y tienen el jugador, que es la clase jugador, ¿no? Esta... Esto es la declaración de la variable para guardar un objeto jugador. ¿Ok? Esta línea. Bueno, esto tendría que estar dentro del juego. O sea, dentro de la clase juego. ¿Dónde está? La clase juego. El jugador... Ah, bueno. De hecho, lo tienen acá. Está bueno esto para ver errores comunes. Fíjense que... Dentro de la clase juego está declarado el objeto jugador1 de la clase jugador. Y dentro del programa principal, o sea, afuera de todas las estructuras, hay otro jugador1 de la clase jugador. Hay dos objetos que se llaman igual, pero en ámbitos diferentes. Entonces, eso presta mucho a confusión. Porque... Esto es un objeto... Vieron que igual que hacemos enemigo, podemos tener varias instancias de enemigo y tenemos cinco enemigos en la pantalla. Y cada uno tiene sus variables, son diferentes. Bueno, acá pasa lo mismo. Tengo un jugador1, una variable jugador1, pero es un objeto. Y adentro del juego, también tengo un jugador1. Se llama igual, pero no es la misma. Es otra instancia, ahora sí, adentro del juego. Entonces, cuando vos venís acá y decís jugador1, acá, jugador1.dibujar, dentro de la clase, ¿a cuál le estás diciendo dibujar? ¿Al jugador1 de la clase o al jugador1 global? Creo que le está diciendo al global, me parece. Entonces, se abre lugar a mucha confusión. Tenemos que quedarnos solo, solamente con esto, el que está dentro del juego. Entonces, ¿qué pasa si yo comento esto para que no lo tome acá? No lo puedo hacer al new jugador en el setup y lo saco del draw también. Entonces, este jugador1, el de clase jugador global, desapareció. Voy al juego. Ahí sí, tengo el jugador1 como propiedad, el jugador1 construido en el juego, y el jugador1 en el dibujar el juego. Bien, lo mismo ahí, en todo caso, esta cosa de evaluar colisiones, capaz que vos medías el problema, leí problema de internet y... Hay que ver acá si el tema de la colisión estaba resuelto con el otro jugador o no. Acá, bueno, tomaron la estrategia que habíamos visto en la otra clase. A todos los enemigos los dibujo y a cada enemigo le pregunto si hay colisión con el ancho y el alto. Me parece que el método colisión piensa la colisión de otra manera. Mira, hay que ir acá, al enemigo. Ah, es enemigo2. Acá. Esta desaparece, supongo. Bueno. Enemigo2. Tiene su x, su y, etcétera, etcétera, etcétera. Y colisión, quiero ver colisión. Colisión, recibe ancho y alto. No. Tiene que recibir el x y el y. Para poder comparar, digamos. O sea, necesito... Yo tengo que medir mi x, mi y. O sea, el enemigo toma su x, su y. Y se compara con el x y el y. Y el ancho y el alto del otro también. Esto sería, como lo habíamos hecho en clase. Hay que sumarle que reciba también el x y el y. El x, el y. El ancho y el alto. Bien. ¿Quién era el juego? ¿Qué comparaba las colisiones? Entonces, aparte de pasarle el ancho y el alto, tengo que pasarle del jugador. ¿Tienen x y el jugador? Ah, no tienen x y. Ah, sí. Ah, bueno, claro. No tienen x y porque están tomando mouse x, mouse y. Entonces, claro. Por eso no se lo pasaban. Porque no le estaban... Bueno, es importante que los jugadores tengan, o los personajes, todos los elementos tengan su x, su y. Ahora, vos querés que el x y el y sean el mouse directamente así. Listo. Bueno, cada vez que lo dibujás, antes de dibujarlo, actualizás tomando la posición del mouse. Para que tenga x y. Si es el mouse, listo. Se lo actualizás así. Lo vas leyendo en cada fotograma. Entonces, ahí sí se lo podés pasar en el juego, que es el que compara. Pasándole el x y el y, el ancho y el alto. Y evalúa la colisión. Bueno, acá no... No está... Acá a mí me había quedado algo mal otra vez. Ah, y le faltan los x y. Claro, agarraron el ejemplo que habíamos visto. Y le borraron los datos que no tenían, digamos. Iba a ser medio mágico si funcionaba eso. Vamos a ver, creo que era así. Ahí está funcionando abajo del puntaje. Bien. Ahí está funcionando el puntaje. Bueno, en la colisión, acuérdense, colisión rectangular, necesito el x, el y, el ancho y el alto de un objeto. O de una superficie. Y el x, el y, el ancho y el alto de la otra. Y los comparo de esta manera. Este método, ahí sí, está completito. Recibe el x, el y, el y, el ancho y el alto. Y con esos valores que recibe, se compara con el x, el y, el ancho y el alto de los valores de esta clase. ¿Está? Y si no, piensen también cómo evaluar por distancia. Como ya hemos visto en otros ejemplos. Bueno, ahí está bastante resuelto. ¿Tomaron nota más o menos de eso? Sí, sí, estaba tomando nota. Bueno, perfecto. Veo que me escriben un poquito acá en... Discord. Bien, ¿no anda el bot? Sí, lo hablamos más temprano eso. Me lo pasan por acá. Joaquín, que da ahí. Bueno, lo último. Veamos, en esta instancia, para repasar la recomendación. Esta final, hacia el trabajo práctico final. Lo que yo les voy a pedir, que a medida que vayan terminando de entregar el trabajo práctico 5, ya preparen en la semana una... Vamos a hacer lo siguiente. Les voy a tomar, digamos, como instancia de seguimiento para esta semana, en lugar de tomárselo ahora, en este momento. Les voy a preparar una entrega, un lugarcito de entrega para que se enlisten ustedes como grupo. Y, digamos, que ustedes se anoten como grupo, pasando en limpio eso. Y, digamos, qué aventura gráfica van a usar. Pero les voy a pedir lo siguiente, para la próxima clase. Bien. Vieron que están ahora cerrando la entrega del trabajo práctico 5, ¿no? Hecha con objetos. Bueno. Una vez que van cerrando eso, preparan. De la aventura gráfica con la que vayan a usar. Y dicen, y agarren algunos de los elementos de la aventura gráfica que ustedes puedan usar. Que pueden entender que la pueden... Cómo sería eso como objeto, ¿sí? De la aventura gráfica que ya hayan planteado. Es muy probable que todos encuentren el caso de, por ejemplo, la pantalla. O el fondo, si lo quieren pensar así. El fondo o la pantalla puede ser un objeto que tenga la imagen de fondo y que tenga los botones que corresponden a esa pantalla. Si lo piensan, el objeto pantalla. También van a ver que los botones que veníamos usando, si es que usaron el tema de cliquear botones. Bueno, ahí podemos implementar esta lógica de tener una clase botón implementada dentro de la pantalla. Entonces, yo lo voy a escribir a esto para que ustedes participen como una actividad en el foro. Lo voy a poner como una actividad de la comisión. O sea, una entrega. Así como tienen que entregar algo de participación obligatoria para la comisión 3. Lo vamos a hacer así. Entregan. Decimos, vamos a trabajar con esta aventura gráfica. Somos este equipo, este grupo o trabajo solo. Y la clase que viene, me muestra, digamos, cuál sería, vamos a hacer, vamos a trabajar sobre cada uno de esos grupos. Ver cuál, qué elemento ya encontraron que puede ser una declaración de una clase dentro de su aventura gráfica. Cuál es el objetivo, digamos, del TP final. La aventura gráfica que funcione como un objeto. En lugar de tener todo como variables globales, empezar a pasarla a objeto. Y poder hacer el objeto juego integrado con la aventura gráfica. Pero eso lo vamos a hacer ya sobre la segunda y tercera clase de seguimiento. Por eso es importante que terminen de, en lo posible, logren entregar ahora el juego. Funcionando como estos casos que yo ya llegamos a corregir ahora. Espero que estos estén más o menos por ahí, rompeados para ese lado. Así ya están bastante cercanos a entregar. Si alguno tiene inconvenientes para llegar a entregar. Voy a poner acá el chat. Si alguno tiene inconvenientes para llegar a entregar en esta instancia, por favor, me avisa. Vemos cómo terminar de encaminarlo para que puedan cerrarlo en esta semana. Y ya la semana que viene tenemos esa instancia de seguimiento. ¿Se puede individual? A lo que pregunta Agustín. Algo importante. Lo mismo que la entrega del juego. Acuérdense, el juego, aunque hayan trabajado juntos o juntas. La entrega es individual. Trabajaron en un mismo juego. Cada uno de los integrantes agarra el juego y lo explica en ese video de dos minutos. Y lo entregan cada uno en individual. Aunque el trabajo sea en grupo. Y lo mismo, lo que va a seguir de aventura gráfica, vamos a trabajar en grupo. Pero cada instancia de entrega, y piensen, si quieren piénsenlo así, cada instancia de seguimiento es individual. Falta uno de los dos, tiene ausente. Uno de los dos no es delegado de los dos. Trabajan los dos en el mismo trabajo, pero las instancias de seguimiento y de entrega, todo es, considérenlo como si fuera individual. Obviamente estoy descontando cuestiones de fuerza mayor, pero el seguimiento y eso va a ser individual, aunque trabajen juntos. Y pueden trabajar individual, si así lo prefieren. Bien, repasando y resumiendo. Entregamos esta semana el TP5. Me avisan cualquier inconveniente que tengan. Y preparo un espacio de entrega para que se enlisten o se matriculen. O pasen el limpio, como van a trabajar hacia lo que siga. Obviamente, idealmente es el mismo grupo, ¿sí? O sea, porque ya eligieron un juego que se conecta con alguna de las aventuras. Bueno, el mismo grupo, en el mejor de los casos, trabajan sobre una de las aventuras. Y ya para la clase que viene, tienen identificada al menos una clase que resuelva parte del código de la aventura gráfica, como ya pensándolo como objeto. ¿Sí? ¿Pregunta? Un montón, me imagino. No sé si quieren escribir o abrir el mic. Voy a dejar de compartir acá. En el grupo WhatsApp andaban preguntando si... ¿Cómo es esto? Más o menos si el juego se tiene que adaptar a la aventura en su totalidad. O si la aventura después la adaptamos un poco al juego para... Sí, digamos. No va a ser tan estricto la vinculación. Tiene que estar conectado. De hecho, era la consigna. Yo no hice el link entre los que vengo viendo de juegos en paralelo a las aventuras gráficas que hayan entregado. Pero... Tiene que estar relativamente conectado porque era, bueno, parte del requerimiento cuando empezamos con juego. Ahora, si de las aventuras dijeron, bueno, no, vamos a hacer ahora otro juego. No me avisaron nada. No sé. Este... Vemos, vemos... Bueno, o justifíquenlo. Pero básicamente la idea era trabajar tematizado. Por eso el tema era bastante flexible, digamos, ¿no? Ya no... Tenían diferentes tipologías de juego, temas abiertos para que se pudieran conectar a la aventura gráfica. Este... Pero, bueno, a dos días de entregar, prefiero que entregan lo que tengan y, en todo caso, después reven la aventura gráfica. Profe, ¿me escuchás? Sí. Ah. ¿Se tiene que entregar completamente separado el juego o se puede entregar con la aventura ya? O sea, ya integrado. O sea, ¿hay un problema con eso? No, no. ¿O necesariamente por separado? Sí, por separado. Para que podamos hacer algo de seguimiento con la aventura. Ah, ok. Porque por ahí el salto es muy grande. No sé si vos estás solo o... No, no. O sea, estoy solo, pero me imaginaba que era más cómodo, tipo, integrarlo ya, tipo, trabajar en integrarlo ya. Ves hacerlo separado y después hacer como el doble de trabajo en tener el juego. Y tratar de integrarlo de vuelta. Sí, en realidad... Entonces, arma la estructura para integrarlo. En realidad, no... Digamos, está bueno ya si lo vas pensando, pero no sería, digamos, más que doble de trabajo es decir, bueno, lo hago ahora todo junto. Porque, en realidad, el juego, bien pensado como objeto, se puede integrar en la aventura gráfica o en la aventura, digamos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo, digamos, el paradigma de la programación orientada de objetos, lo piensa así, de que el juego se puede instanciar en otro... Ah, claro. Sí, sí, entiendo, entiendo, entiendo. Que tranquilamente podrías agarrar ese juego y lo podrías clavar en cualquier aventura que se te ocurra. Lo único que tendría que encajar es más o menos el sentido de lo que está pasando. Sí, bueno, pero yo preferiría que entregues el juego solo para poder hacer un seguimiento después de, bueno, a ver cómo es el proceso de engancharlo con la aventura. Este... Pero... Sí, no sé qué tan avanzado lo tendrías a este punto, pero prefiero eso. No, no, preguntaba más que nada para no... No, 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 ahora entregamos juego. Porque puede haber muchos vacíos, digamos, entre entregar algo ahora en bastante avance, así ya, con todo eso, y dejarte en instancia de decir, no, pero acá hay un error de paradigma o lo que fuera, que es volver para atrás. Entonces mejor cerramos juego y después lo integramos. Sí, nada más hacer eso. Interesante la pregunta, está piola, digamos, está buena. Bueno, otra pregunta interesante, o no, o no, para consultar. No, bueno, estamos en horario, así que corto acá la grabación. Bueno, por favor, gracias.